Buenos días a todos. Nos encontramos aquí para intentar solventar todas las dudas que pueden estar teniendo los vecinos de cara a la instalación de los nuevos contenedores. Voy a empezar poniendo en contexto la situación para que los vecinos puedan entender la situación que estamos viviendo con esta instalación de los nuevos contenedores. Nosotros nos hemos encontrado, tanto para lo bueno como para lo malo, con un contrato de residuos y limpieza viaria que ya estaba efectuado y firmado por el anterior equipo de Gobierno, a lo que este equipo de Gobierno lo único que está haciendo es dar cumplimiento a este contrato que ya estaba en vigencia cuando nosotros entramos. Este contrato viene de esta gestión del Partido Socialista, con unas condiciones que no podemos cambiar actualmente y que tenemos que intentar realizar de la mejor manera posible este servicio. Además, también decir que es un contrato de un elevado coste. El coste de los camiones nos ha costado casi 300.000 euros cada camión y la inversión efectuada con los nuevos contenedores nos ha costado casi 2 millones de euros. Esto es algo que no podemos cambiar, no se puede volver a la situación anterior, puesto que es un contrato que ya está firmado y al que tenemos que dar cumplimiento. Yo, directamente, como responsable de esta concejalía, ya me he encontrado con esta elección, tanto de los camiones como de los contenedores. El resto de partidos en la anterior legislatura ya avisaba de posibles deficiencias o problemas que podrían surgir en el futuro, pero que el Partido Socialista decidió por no atender y seguir con sus decisiones. Yo, personalmente, también con el técnico del ayuntamiento y con el personal de la empresa de STV, estamos realizando este cambio, además, de manera individual y in situ por todos los puntos del municipio. Y, al mismo tiempo en el que se va produciendo esta instalación, también vamos revisando los puntos para ir mejorando el servicio, teniendo en cuenta también las aportaciones que nos van llegando poco a poco en los vecinos y que nos ayudan también a ir mejorando el servicio. Yo, desde que entré en la concejalía, puesto que no había nada hecho con respecto a esta instalación, se le dotó, se le cedió un solar a la empresa para que procediera a traer los nuevos contenedores y su instalación. Tampoco había nada con respecto a una planificación o a cómo se pretendía llevar a cabo esta instalación e hicimos un trabajo bastante pormenorizado y al detalle con este dosier que tengo aquí, donde se establecían fotos de todos los contenedores, de todos los puntos, para saber en qué situación se encontraba, cuántos contenedores había en cada zona e intentar mejorar el servicio. Lamentamos que estas decisiones del Partido Socialista las estén sufriendo a día de hoy los vecinos, pues en lugar de elegir un sistema y unos camiones y unos contenedores que se adaptaran a las condiciones de nuestro pueblo, pues optaron por que el pueblo se tuviera que adaptar a este nuevo sistema y esto ha generado una serie de problemas que estamos intentando solventar de la mejor manera posible. Los cambios que los vecinos pueden ir viendo en el día a día vienen provocados por ciertas circunstancias. Debido al volumen de los camiones, nos encontramos que por muchas de las calles de nuestro municipio, el camión no pasa. Ni siquiera muchas de esas calles pueden girar por las dimensiones que presentan estos nuevos camiones. Por ello, muchos vecinos podrán comprobar las modificaciones o eliminaciones de puntos donde antes estaban y que en algunos casos no se han podido mantener. También ha sido nuestra intención mantener en la medida de lo posible todos los puntos que ya estaban establecidos y que los vecinos entendemos que estaban acostumbrados a ellos, pero es que ha sido materialmente imposible en algunos de estos puntos que así se pudiera mantener. Este nuevo sistema bilateral, debido también a que lleva una grúa en el centro del camión, hace imposible la recogida en algunas calles. De hecho, hay algunos vecinos que se preguntan en calles concretas por qué ya no están los contenedores, como por ejemplo en el primero de mayo, se han tenido que quitar los contenedores, puesto que toda la elevación, toda la parte de arriba de la calle está llena de cables. Y esto nos pasa en muchas de las calles. También nos preguntan por la calle Mallorca, entre otras calles, que también se han tenido que eliminar esos puntos y reubicar, porque el camión no accedía por esa calle. Todo esto limita mucho los puntos limpios que se pueden establecer y de ahí esos cambios y modificaciones. A pesar de haber efectuado ya algunas modificaciones, se sigue trabajando para compensar estos cambios, reforzando otros puntos e intentando también crear nuevos puntos para mejorar el servicio. Por lo que estamos a día de hoy reforzando puntos con contenedores adicionales para intentar mejorar el servicio. De hecho, también en puntos donde solo existía un solo contenedor de recto, ahora existe el punto limpio completo con el de envases y el de cartón, también para mejorar el servicio y mejorar el reciclaje. Lo que se está haciendo a día de hoy, estamos ahora mismo terminando la instalación de los nuevos contenedores, nos quedan solamente dos pedanías, o sea que en breve daremos término a esta nueva instalación. Y al mismo tiempo, se están revisando los puntos ya establecidos para mejorar las deficiencias que se puedan ir encontrando los vecinos. También quería destacar, para que los vecinos tengan la información, en cuanto al tamaño de los contenedores, es cierto que los contenedores de recto son algo más pequeños. Exactamente, para que tengan la información todos los vecinos, los de recto han pasado de tener una capacidad de 2.400 litros, ahora poseen una capacidad de 2.250. Son ligeramente más pequeños. No entendemos estas decisiones del Partido Socialista, puesto que los de envases y cartón sí que poseen una capacidad de 3.000 litros. Esto también se une a que, dado que ahora solo se pueden abrir por uno de los lados del contenedor, cuando antes se podían abrir por los dos sitios, pues también dificulta un poco ese acceso al contenedor. También, desde aquí hemos barajado la posibilidad de poder abrir por el otro lateral, pero es verdad que, por motivos de seguridad, entendemos que es mejor el acceso por una de las caras del contenedor, para que así dé solo a la parte de la acera para el acceso a los vecinos. Con respecto a las bocas, pues ya desde un inicio, cuando yo entré en la concejalía, al ver el tamaño de las bocas, intenté cambiar su tamaño y hacerlas un poquito más grandes para facilitar ese acceso. Pero es verdad que nos encontramos con que solo el cambio en los contenedores de envases suponía una inversión extra de unos 150.000 euros. Y entiendo que es una cifra muy elevada, dado el coste que ya hemos tenido que, o han tenido que desembolsar todos los vecinos del pueblo con los contenedores y camiones. Y este aporte extra supone mucho dinero. También especificar, pues, algunas preguntas que me han ido haciendo los vecinos con respecto a los contenedores que existen ahora en los campos. En los campos se han mantenido exactamente los mismos puntos que ya existían hasta ahora. E incluso se ha aumentado algún punto limpio reforzando contenedores de resto e incluso poniendo contenedores de reciclaje donde antes no existían. Otra de las cuestiones que quiero dejar también claro es con respecto a los contenedores soterrados. Estos contenedores es algo que el Partido Socialista dejó morir en su momento y que este equipo de gobierno sí que ha hecho las gestiones oportunas para que esos contenedores vuelvan a estar en servicio. Y ya está toda la gestión realizada y el pedido de los materiales efectuados. Y pronto empezarán las obras de mantenimiento y mejora para que estos contenedores se puedan utilizar. Por último, también me gustaría destacar que lo que nos estamos encontrando estos días con muchas de las bolsas de basura por las calles, además de venir provocado por el acceso a estas bocas, es verdad que la división interna del propio contenedor, sobre todo del contenedor de resto, hace que la mitad del contenedor se quede vacía dando la impresión de que está lleno cuando en realidad no lo está. Pero es verdad que su acceso al depositar la bolsa queda solo en la mitad del contenedor, quedando la otra mitad vacía. A esto también añadir que también se debe a numerosas conductas incívicas de los vecinos que espero que poco a poco se pueda ir solventando esta situación y mejorando el servicio. Y por último, quiero agradecer directamente tanto al técnico que me acompaña siempre en las gestiones de la instalación de los contenedores y al personal de la empresa de STV y sobre todo específicamente a los trabajadores de la empresa que tanto por la mañana como por la tarde están dedicando todos sus esfuerzos en que esta instalación suponga las menores molestias posibles a los vecinos. Y por supuesto agradecer a todos los vecinos la paciencia y sentimos las molestias que puedan estar sufriendo pero que seguimos trabajando en esta instalación y seguiremos revisando los puntos para poder reforzar y mejorar el servicio.